¡Suscríbete! 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 Cogidos de brazo, con aire de gran amistad Todos a coro, cantando con fuerza para papá Ella en la playa, le gusta bailar Ella en la playa, le gusta bailar Y cuando está rocando le ando, la reina del lugar Ella en la playa, le gusta bailar Ella en la playa, le gusta bailar Y cuando está rocando le ando, la reina del lugar Ella en la playa, le gusta bailar I know there is time, and you're fading La, 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 la Until you're fading home, and I'm all alone La, 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!